promoviéndole como el futuro candidato representativo de la izquierda a la que Pedro Sánchez no alcanza con la posibilidad de gestar pactos. Yo creo que hay una cosa que sí que es cierto que le va a beneficiar al Partido Socialista en estas elecciones la presencia del señor Errejón, no solamente que va a hacer más pequeñito a Pablo Iglesias, sino que además va a rescatar esa abstención que era ya más que un hecho cantado por la fatiga electoral que están viviendo todos los electores en España, probablemente va a rescatar parte de esa abstención y que evidentemente ya está gestado el futurible pacto de gobierno. Solo esperemos que los españoles reaccionen de la manera contraria y que puedan votar en bloque al resto de partidos constitucionalistas que no pactan con Bildu Navarra, que aceptan y promueven el 155 para evitar la presencia de los golpistas y para castigar a aquellos que no defienden la constitucionalidad de España y que por supuesto el Partido Socialista no hace. Sofía, ¿a qué presión te da? Gracias.